El habilidoso atacante colombiano Juan Camilo Hernández deslumbra en España y estaría siendo seguido por el Barcelona. Nueve goles en 15 juegos con el Huesca en menos de tres meses de competencia en la segunda división de España tienen al equipo aragonés líder del ascenso español. El Cucho, como se le apoda al colombiano ex Pereira y América, es propiedad del Watford de Inglaterra y el poderoso FC Barcelona estaría tras los pasos muy de cerca de Hernández, el último colombiano que seduce en las toldas culé.